Muy buenas aquí Gamers a los mandos, estamos en Far Cry 3, vamos a jugar una nueva partida Vamos a empezar un let's play de esta serie, he hecho como veis el tutorial, nada complicado Así que nada, agarrad una Coca-Cola y vamos pa' dentro Vamos a jugarlo en Superviviente que es una... que está bien, no es ni muy complejo ni muy poco Así que nada, ahora vamos a conocer los personajes, no podré tener música porque el copyright me lo impide Así que nada, vamos a ponerle nosotros música y venga, a disfrutar de este pedazo de juegazo Por cierto, está en inglés Gracias Yo soy Jason, ok, California, vale Claro Claro Soy tu budita ayer y ayer el 3 pero hermano aquí aquí es bien voy a ir a relajar porque usted y tu hermano vamos a tener mucho divertido ¡Vamos juntos mientras esperamos el dinero! ¡Ven a asustar a los hostages! ¡Te necesito de cuidar a los reyjacks! Solo espero que tus dos piezas de foco sean más divertidos que tus amigos ¡Tata! ¡Adiós! 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 Bueno, pues ¡let's go! A ver qué pasa ahora Vale, nosotros tenemos control de la cámara pero no podemos hacer de momento nada Así que a ver qué se le ocurre a este genio porque vemos que está haciendo algo Vale, se ha desatado ¡Qué puto amo! Sí, yo también lo pienso ¡Oye, que eso pica! ¡Cuidado! Vale, como habéis visto somos cuatro ¿Que llame al guardia? Bueno, pues vamos a llamarlo Esa voz es muy graciosa ¡Jajaja! 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 Bueno, entonces la historia es que somos cuatro Entonces, nosotros estamos dos aquí y ahora vamos a intentar rescatar a los otros cuatro ¿Vale? Así que venga, let's go Vale, pues vamos a ir. ¡Hombre! Vale, ahora ya tenemos el control del personaje Sigue a Gant Pues venga, vamos a seguirlo Vale, ya tenemos... Nosotros... Yo ya me he adaptado a los controles Mirá, Moke Bueno, esto es... Un poquillo aburrido así que vosotros vais a hacer una evasión Simplemente es andar Y te enseñan los controles básicos Así que venga, nos vemos en un ratito Hasta ahora Vale, estamos intentando salir del campamento A ver qué pasa Entonces ya hemos pasado el tutorial Simplemente te enseñan a tirar piedrecitas Y a tirar varias cositas así que están Bueno, sirven para distraer Y ya está, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a salir del campamento O lo vamos a intentar Y a ver qué pasa No lo mates, hombre, déjalo vivir Vale Vale, con cuidado Vale Ya estamos fuera Venga, vamos para allá No sé yo si eso sea verdad Pues parece que tú no Me parece que con un disparo en la jugular Vas a estar poco Ey, el disparo desapareció No, no soy sordo Vale Dice que nos vayamos a correr Pues venga, vamos a correr Corran Corran Corrate a la jungla Pues venga, vámonos Ey Cabrón, que eso pica Ahí estamos Venga, hasta luego Venga, niño Que tienes que correr Levanta Tenemos que huir de aquí No me jodas Pues venga, corre Uy, uy, uy Eso suena a osito Que no va a venir a hacer cosquillas en la espalda Ahí está el oso Ay, ay Corre, corre Corre Pero es normal Corre Es que ahora las enredaderas Pues vamos para allá Uy, uy Uy Oye Que eso aplica Ya los encontraremos No te preocupes Ok Vamos a intentar pasar por aquí Vale, perfecto A la fuck No sé yo si estoy muerto, eh Voy a ir apretándola, eh Cuidado, eh Pues parece que no Que no encontraste nada, compadre Oh, Dios mío Que he hecho Oh, Dios mío Que he hecho Vale, venga Sigue corriendo Vale, pues lo tengo en inglés Porque me gustan los juegos originales Y es lo que Lo que mola Uy Qué mal rollo da esto, tío Parece que esto está Muy alto El juego Ahora Ahora lo bajo Parece que esto está muy alto El micro también lo tengo muy alto Pero No sé yo hasta qué punto Epa Esos tirones El micro también lo tengo muy alto Pero no sé hasta qué punto El juego estará alto Qué raro Me da tirones en la grabación No en el juego Una mano de santo Bueno, pues Empecemos el juego Maldita sea Este juego siempre lo he tenido ganas De hecho, me lo compré en formato físico Para la Play 3 Y nunca me lo llegué a pasar Así que, bueno Aprovecharemos esta obligación Entre comillas Para pasarnos el juego Y bueno A ver qué pasa ahora Quién nos ha cogido A ver ¿Dónde estoy, compañero? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No todos ustedes El arma se ha quedado Para permitir que la Tatao Cuidado, eh Cuidado Que se enfada Vale Encantado, Denis Ahí tenemos nuestra Primera arma del juego Un cuchillo Que de cazador ¿Qué dice, Illo? Soy un guerrero El Tatao nos dará Poderes mágicos Perfecto Escucha Mi abogado Mi abogado Ha sido matado Necesito encontrar A mi abogado Y cuatro otros amigos Venga conmigo Así que me ayudará No, solo puedes Me ayudarte A mi abogado A mi abogado A mi abogado Él nos va a liberar Ok, perfecto Perdonad el ruido de fondo Es que en casa Están haciendo cositas Y tampoco he escogido El mejor momento Para grabar Así que bueno Este supongo Será el pueblo De este señor Manaki village El pueblo De este señor Hola, hola Es un signo Que la batalla se convirtió Nuestra gente Necesito buenas noticias ¿Entonces Estas son tus personas? La isla Se llama a los más fuertes Se llama a mí Los dueños de la isla De Rakia Lo aceptaron Y me convirtió Y me convirtió Un miembro De su tribu Bueno, espero que nos Reconozcan a nosotros También Hostia, que feo El cash ¿Eh? ¿El dedo? ¿Lo habéis visto? La verdad es que sí Siempre hay una primera vez Para todo Así que nada Cogemos la pasta Y nos largamos Vale, pues tenemos Que comprar ahora Tenemos que comprar Una ermita Así que vamos a por ello Venga, dame señora La ponemos aquí Gracias Vale, seguimos al viejo Y que lo digas Vale, simplemente Las tiendas y eso Vaas usa las torres Para mapar la isla Y para localizar Los hombres Los desplazos Los desplazos Nosotros no tienen No uso Para dispositivos Como estos Pero tú ¿Tienes que aprender Información valiosa De ellos? Sí Los desplazos Están en la cima Cada torre Coge un área limitada Vale, es decir Que cuando Tengamos una Una torre de control Que son eso de ahí Supongo Vale, tenemos la pistola Perfecto Vale, pues cuando Tendremos que subir por aquí Supongo Cuando tengamos la Hostia Vale, cuando tengamos La torre de control Nos revelará el mapa Vale, supongo Sí, claro Dat más Vía Radio Tower Entonces Cuando tengamos El La torre de control Nos revelará el mapa Supongo Vamos a cogerla Ok Vale, por aquí se entra Perfecto Ey, cuidado ¿Qué querías intentar tú, eh? Vale, hay dos cajitas Vale Positas varias Supongo que por ahí Habrá algo más Y munición Perfecto Vale Vamos para arriba Esta torre está un poco destruida Da un poco de mal rollo El subir por aquí Espero que se esté viendo bien No sé qué pasa Que le dan bajones de frames A la grabación, tío Yo voy a A casi Ay, ay, ay Yo voy a casi 70 frames por segundo No sé qué le pasa a la grabación Que va Va un poco con delay ¿Cómo que no? Era un marica Ey, ey Una cajita de estas guays A ver Un mechero Y más munición Y un poquito de pasta Que siempre va bien A ver, niño ¿Qué le está pasando a la grabación? Me baja 30 frames, tío Por cierto Estoy jugando con PC Y con un mando de Xbox Ahí tenemos el cuchillo Que nos ha dado el señor Dennis Vale Ahora lo hemos activado Y ahora pues Nos muestra absolutamente todo Ahí hay una recompensa Un campanario Nos lo muestra todo Absolutamente todo Nos revela el mapa Un poquito Y nos dice dónde está cada cosa Y qué es lo que hay por ahí Vale Hemos activado la radio tower Vale Vamos a bajar por aquí Vale Y está Dennis otra vez A ver qué nos cuenta ahora Vale, a ver Vale, veis Como os he dicho The island calls to you And Like you, Jason The shopkeepers are from the outside They will use the radio towers to do business And reward you with weapons For every tower you free A true warrior must hunt It is the natural order of things Look at the map Look at the map Select your hunting ground Do not fail your instincts Society has taught you how to fail Not nature Here Now If you want to save your friends You must know the jungle Animals, skins and leather will help you to carry many weapons and equipment Plants can be mixed to create potent medicines that heal you Enhance your senses and more Go Return to me once you have mastered the jungle Vale, perfecto Pues lo que nos ha dicho Básicamente es que Vale, por aquí hay cositas Vamos a cogerlas Mira, aquí está Vale, pues simplemente lo que nos ha dicho Es que Que hacemos Que eso nos puede dar poderosas Pociones Que podemos usar En un futuro No muy lejano Vale, ahí está Y basta Perfecto Pues vamos a coger el coche Y nos vamos a ir Venga, let's go Vale, y otra cosa que nos ha dicho también Es básicamente que podemos Que cada vez que activemos una torre de control Nos van a dar un arma Gratuita En la tienda Así que más que perfecto Vale Con cuidado Vale, vamos a coger por aquí Aquí dice que hay una recompensa O algo así Bueno, no sé Vamos a seguir por delante Vale, entonces Lo que tengo que encontrar Son unas plantas Y matarnos jabalís Me ha dicho Mira, un jabalí Perfecto Vale, lo despellejamos Y tenemos la primera piel de jabalí Y ahora vamos a coger las plantitas A ver, por aquí hay una Vale, por aquí hay otra Tenemos que coger dos verdes Que ya las tenemos Y una roja que Ah, mira Está aquí Vale, ahora me falta Un azul Y una piel de jabalí Vale, vamos a coger un jabalí Vale, vamos a coger un jabalí Ah, mira Aquí hay uno Perfecto Así no usamos Vale, pues ya tenemos las dos Piles de jabalí Me falta una hoja de color Azul Que está aquí En el mar Coño, que sustaco Me pensaba que era un tiburón Vale, debe estar por aquí No muy lejos A ver, amigo ¿Dónde estás? Holy fuck No la encuentro Vamos a por la otra Que al igual está más accesible Ah, mira Está allí Y ya lo he encontrado Uff, que me ahogo Vale Vale, pues ya está Uy Ahora vamos a hacer un viaje rápido Hasta aquí Y vamos a hablar otra vez Con Dennis Para que nos revele Que son los secretos Que puedo hacer con Con las pieles de animal Vale, perfecto Dennis Cuéntame Que puedo hacer Con las pieles de animal Ya va Mira, me ha aparecido Una nueva cosa Vale, dos hojas verdes Vale Seguro Seguro Tatao Tatao A skill is master You can choose to learn skills In three different areas Now I will teach you the take down It is done As you become stronger With each new skill you learn That Tatao will grow Choose another You have done well Jason Vale, el Tatao ha progresado Tatao Espera, un segundo Que me llaman Vale Vamos a por ella A ver, entonces Lo que nos ha explicado Básicamente Es que Tenemos El sistema de niveles Que nos va a dar habilidades Y nos la vamos a ir subiendo Conforme Vale Ahora vamos a Vamos a intentar And new opportunities To develop your skills As a warrior Who's in the truck? Rakyat warriors The true Rakyat Who live at the heart of the island The Tatao Will help them to trust you Look, I appreciate your help But I just want to save Liza and my friends My brother This is the only way To get them back alive You escape the slave camp You survived It is time to fight We are all equal Jason The difference lies In those who do not act That is the difference Vale, perfecto A ver Aquí hay algo Vale, he cogido balas Estas no me valen Vale, tengo que eliminar A todos los de estos del pueblo Aquí hay algo Bueno Supongo que serviría para algo Vale, entonces Con cuidadito Que no nos detecten Entonces Vamos a ir A bordear esto Vale, perfecto Vale, vamos a intentar acuchillarlo A ver si podemos Pero No hagas eso Mátalo Como has matado al otro Ok Perfecto Pues entonces ya tenemos esto Una AK Trapa K Vale, vamos a coger Cositas de los cuerpos A ver que tienen Munición de pistola Pasta Bolsa de cocaína Supongo que la podemos vender Vale, hemos ganado Un punto de habilidad Que luego nos servirá Para hacer cositas A ver que Que pasa aquí Yep, pues parece Que no está aquí Lisa Vale Vale, ha escapado Vale, pues Perfecto Vale, pues perfecto Ok, pues ya tenemos Esta cosa tomada Hemos completado esto Aquí si os habéis fijado Había Portátil remarcado con luz Eso quiere decir Que podemos coger aquí algo Uh, 300 pavos Y un porro Vale Entonces Esos portátiles Nos darán Información valuosa Sobre cositas Y nada chicos Yo voy a coger Estas cositas de aquí Y lo voy a dejar aquí Por hoy Vale Entonces vamos a coger Las cositas de aquí Que hay Que nos regalan Que ya que nos las regalan Pues las cogemos Que aquí hay pasta Esto no es Aquí, vale Bueno Pues nada chicos Yo me voy a quedar por aquí Y la primera misión La hemos hecho Que es esto A nos dan cosas Por cazar animales Interesante Y por matar Tíos Ok, perfecto Pues nada Yo me quedo por aquí Espero que os haya gustado El primer vídeo Primer episodio No durarán más que esto Supongo A no ser que la misión Se alargue o algo así Así que nada Nos vemos en la próxima misión Así que nada Chao chao Y hasta la próxima Adiós